El domingo ha sido como cerca de las 11 y ven y nos estamos sentados con un Quintero acá y viene y dice que le venda más celoso y le digo no, no, si no, no puedo vender si no traen envase. Y que no, que me va a vender si no te puedo hacer caga negro sucio, negro de acá y acá que soy boliviano, que soy esto y esto y otro. Le digo, bueno, le digo, no te puedo vender, le digo, si no, y que no, dice que me va a vender, ya me empujo la puerta esa y se metí, cuando se metí yo lo volteé de acá, lo tiré. Y de hecho me han venido los tres, me han pegado a mí con la silla acá y le agarro, después me agarro y se levanta el chango un otro y me agarro y me mete un puntazo con la silla también. Ahí me han dejado tirado, pero los otros han disparado y después han vuelto otra vez, al rato han vuelto, menos que yo me encerré adentro. Y me han agarrado piedra, las ventanas, las puertas, me han vuelto la moto, han tirado el tacho de eso con agua, bueno y así. ¿Todo esto porque usted no le quiso vender bebidas alcohólicas? Estas personas las pudo divisar, son del barrio, son cercanas al barrio? Son cerca del barrio Santa Lucia Sur, del norte quiero decir. Y bueno, acá todos los conocen todos, no saben qué clase de gente, andan todos día y noche. Esos no dejan ni dormir, así que quiere que haga. ¿Te vieron la policía? ¿Usted realizó la denuncia? Todas las denuncias, más anteriores, hace dos semanas atrás, el mismo chango que entra acá me robó, me robó. ¿Dónde entra por la parte de atrás? ¿Nada? ¿Es un barrio inseguro? ¿Hay muchos hechos de inseguridad? Es inseguridad eso ahí. Basta eso, ya estamos hartos de eso, todo, a los señores ahí de fondo le robó garrafas, todo. Además de los golpes, los hematomas que se pueden divisar en su rostro, ¿recibió más golpes? Un golpe abajo en las costillas y el otro acá en la cara, eso. ¡Tenemos! ¡Gracias a todos! Gracias por ver el video.